Muy buenos días niños y niñas, les habla la tía Jessica y nos encontramos en nuestra clase de lenguaje del día lunes 18 de mayo. ¿Qué haremos hoy? Nuestro objetivo de aprendizaje es comprender textos orales para obtener información. ¿Y cómo haremos esto? Observando y escuchando un video de un cuento del cual posteriormente deberás responder algunas preguntas. ¡Súper! Antes recordemos las reglas que son las siguientes. Debemos estar en silencio como nuestro gatito cuando veamos el video para que puedas prestar atención a todos los detalles que ahí nos mencionas. Y con unas orejas muy grandes, muy abiertas y atentas como Dumbo para poder escuchar todo lo que nos cuenta nuestro cuento. Ahora observa y escucha este cuento con mucha, mucha atención. Había una granja situada a las afueras de un pueblo llamada la Granja de Bimbo. En esta granja había muchos animales, vacas, ovejas, gallinas y un pequeño cerdito llamado Pinky, quien había sido el último en llegar, pues tan solo tenía dos meses de vida. Pinky era un cerdito muy juguetón al que le gustaba mucho estar con las ovejas mientras estas pastaban en el campo. Pinky solía correr siempre detrás de ellas hasta que un día Pluto, el perro pastor, le regañó por molestarlas. Pinky siempre obedecía hasta que Pluto se dormía. Pinky era un cerdito muy valiente. Un día, mientras Pluto dormía y las ovejas pastaban, vio cómo se acercaba sigilosamente un lobo. Cuando el lobo salió dentro de los matorrales y fue a por las ovejas, Pinky las alertó rápidamente para que corrieran todo lo rápido que pudieran hacia donde se encontraba Pluto. Pluto, este, al escuchar los validos de las ovejas, se despertó y corrió a defenderlas, asustando al lobo. Desde entonces, todos conocieron a Pinky como el cerdito valiente de la granja de Bimbo, pues gracias a él, ninguna oveja fue cazada por el lobo aquel día. Así fue como las ovejas y el cerdito Pinky comenzaron una relación de amistad para siempre y estuvieron encantadas de verle correr entre ellas. Fin Muy bien, recuerda que puedes volver a ver el cuento retrocediendo tu video. Ahora, ¿cómo haremos nuestra comprensión del cuento? El adulto escribirá las preguntas en tu cuaderno rojo de lenguaje. Y una vez que el estudiante le da las respuestas, él las anotará en el cuaderno. Estas son las preguntas del día de hoy. Número 1. ¿Cómo se llamaba la granja? Entonces, el adulto escribió la pregunta y abajo la respuesta que el niño le dé. Número 2. ¿Cómo era el cerdito Pinky? ¿Qué característica tenía él? Número 3. ¿Por qué Pluto, el perro pastor de la granja, regañó al cerdito Pinky? Número 4. ¿Qué fue lo que hizo el cerdito para que Pluto se enojara? Número 4. ¿Cómo alertó Pinky a las ovejas? El cerdito hizo algo que las hizo despertar. Te vas a contar aquí. ¿Qué fue eso que hizo Pinky? Número 5. ¿Por qué conocieron a Pinky como el cerdito valiente al final de la historia? Número 6. ¿Qué fue lo que hizo el cerdito Pinky para que lo conocieran así? Y lo escribe el adulto abajito de la pregunta. Número 6. ¿Vas a dibujar tu parte favorita del cuento la que más más te gustó? Aquí tenemos un ejemplo de cómo debe quedar tu cuaderno. En una hoja, el adulto debe escribir arriba la fecha del día de hoy, el título del cuento, que es el cerdito valiente. Escribe cada una de las preguntas y deja el espacio para que el niño le dé la respuesta. Recuerden que el adulto debe escribir las preguntas y también las respuestas que el niño le dé. Y aquí, en la otra hoja, dejan un espacio para que el niño dibuje su parte favorita de este lindo cuento. También pueden colorearlo si es que quieran. Ahora, pausa tu video para poder responder las preguntas sobre este divertido cuento. Recuerda también que puedes retroceder el video para poder volver a ver y escuchar el cuento y así recordar cada una de las respuestas de las preguntas. Una vez que termines de responder todo, tómalo una foto a tu tarea y me la mandas al número de WhatsApp para ir teniendo un registro de cómo vas avanzando en las tareas en tu casa. Has hecho un excelente trabajo. Con mucho cariño, te despido de la tía Jessy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!